Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jogabi, bienvenidos a este nuevo video Antes de comenzar quiero decirte que en este video Quiero exponer mi opinión, una opinión muy personal, no significa que esté bien, es lo que yo creo, es lo que yo opino Si tú tienes un punto de vista diferente al mío, bueno, si quieres puedes expresarlo, puedes decirlo y dejarlo aquí abajo en los comentarios No hay necesidad de que me insultes, no hay necesidad de que digas eres una apóstata, crucifíquelo o algo así Esto lo digo porque hay muchas personas que suelen decir o dejar este tipo de comentarios en videos donde no comparten el punto de vista de la persona que está hablando Así que habiendo dicho esto, comencemos con este video Hace unos días me encontraba recorriendo la ciudad, me encontraba trabajando y recorriendo esta bonita y hermosa ciudad Cuando de repente vi un anuncio que decía escuela de adoradores Después de avanzar un poco mi cabeza empezó a pensar y me hice la siguiente pregunta ¿Qué enseñarán ahí? Y ojo, no estoy diciendo que esto esté mal que se pongan escuela de adoradores Al contrario, creo que es correcto Lo que me pregunté es ¿Qué enseñarán ahí? Yo sé que ustedes dirán, bueno, obvio enseñan alabanza y adoración O te enseñan cómo debes de ministrar la alabanza Últimamente el término adorador se le da a cualquier persona que ministra alabanza, que ejecuta algún instrumento o que canta también Hemos interpretado que el término adorador tiene que ver con la música Y no es así La adoración a Dios va más allá de lo que es ejecutar un instrumento o cantar La adoración a Dios es todo aquello que hacemos para Dios La adoración a Dios va más allá de una iglesia, va más allá de un domo, va más allá de un estadio La adoración a Dios no tiene un horario en especial La adoración a Dios debe de ser todo el día Es decir, nosotros debemos de llevar ese concepto de adorador a donde quiera que vayamos Pero erróneamente nosotros hemos pensado, hemos atribuido a que el término adoración y alabanza es algo que solo tiene que ver con la música Pero si vamos más allá, el que barre la iglesia y lo hace con alegría, también es un adorador Aquel que limpia las ventanas sin quejarse alegre de lo que está haciendo, está adorando con su servicio a Dios Aquel que acomoda las sillas antes de comenzar el culto y lo hace con alegría, lo hace con devoción Él con esa acción está adorando a Dios, lo cual lo convierte en un adorador también No es que darle el término adorador a alguien que canta o a alguien que ejecuta algún instrumento esté mal Pero todos, todos en la iglesia debemos de ser adoradores de Dios No es un título exclusivo solamente a los que participan en la alabanza Aunque pareciera que muchas veces solo a ellos le damos ese título Recordemos lo que dice la Biblia en Juan capítulo 4 versículo 23 Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Ese título de adoradores lo debemos de tener todos los que vamos o asistimos a una iglesia De hecho, una iglesia también se podría llamar escuela de adoradores Porque de lo contrario, si en una escuela de adoradores solo te enseñan música Solo te enseñan a cómo ministrar y cosas con referencia a la música No es una escuela de adoradores Tu título debería ser escuela de música o escuela de ministros de alabanza Ahora, el hecho de que no podamos asistir a una escuela de adoración y alabanza No significa que no somos adoradores Me imagino que al terminar el curso, como toda escuela, les dan un título En el cual certifican que cruzaron esos estudios ahí Pero ojo, eso no los convierte en adoradores Las cosas de Dios son muy diferentes a las del mundo En el mundo secular, el que estudia en alguna escuela para alguna profesión como doctor, como licenciado Una vez que el alumno termina su curso, la escuela lo certifica que él puede ser llamado doctor O puede ser llamado abogado y que puede ejercer esa profesión Ya que lo cursó, lo estudió Pero en las cosas de Dios no es así Alguien puede entrar a algún instituto bíblico y llamarse pastor Pero no significa que lo sea Para ser pastor o ministro de alabanza, evangelista o tal vez maestro Tienes que tener el llamado de parte de Dios El que reparte los dones, el que da el talento, el que da la gracia Es Dios Porque el único que merece la gloria, la honra y la alabanza Es Dios Si alguien es usado en la alabanza, en la adoración O si alguien es usado en sanidad, en milagros O si alguien predica y se mueve la gloria de Dios No es porque ninguna de estas personas esté capacitada para hacerlo Es por la gracia y misericordia de Dios Nosotros solo somos servidores Así es, somos el burro que lleva al maestro Pero ojo, no estoy diciendo que no debemos de prepararnos Alguien que tiene el llamado para servir en algún ministerio Tiene la responsabilidad de prepararse Debe de leer, debe de estudiar Y si está en sus posibilidades Debe de cursar algún instituto bíblico De igual manera para los que ministramos alabanza Debemos de prepararnos Debemos de estudiar, debemos de leer Debemos de escuchar nueva música Y constantemente debemos de estar en preparación Ensayando para darle lo mejor a nuestro Dios Pero lo que yo estoy diciendo Es que un título no te hace pastor Ni evangelista, ni ministro de alabanza Sin embargo, adoradores Debemos de serlo todos Todos debemos de convertirnos en adoradores Porque la adoración no es solo cantar alabanzas Es vivir una vida agradando a Dios en todo Eso, mis amigos y hermanos Nos convertirá en verdaderos adoradores Obviamente cuando llegamos al camino de Dios Cuando llegamos a una iglesia Cuando llegamos a alguna campaña Cuando llegamos a algún concierto cristiano Por primera vez Lo primero que vemos pues es A los que están enfrente Al que está predicando Al que está cantando Y la mayoría de veces pensamos Wow, yo quisiera hacer esto más adelante Para la gloria de Dios Y ser usado de esa manera Pero no siempre lo podemos llevar a cabo A veces muchos de nuestros jóvenes Se frustran debido A que ellos quisieran servir al Señor Pero ven a grupos como Mil San Marcos Ven a Barak, a Jesús Adrián Romero Y ellos quisieran ser usados de esa manera Ellos quisieran llegar a donde ellos han llegado Pero hay que entender que somos el cuerpo de Cristo Y en el cuerpo de Cristo Todos tenemos una función No todos podemos ser pastores No todos podremos ser evangelistas No todos podremos ser ministros de alabanza A lo mejor te va a tocar limpiar las bancas A lo mejor te va a tocar acomodar sillas A lo mejor te va a tocar estar en la cocina A lo mejor te va a tocar limpiar la iglesia A lo mejor te tocará acomodar a la gente A lo mejor te tocará ser un mujer Pero mi querido amigo y hermano Déjame decirte que lo que estás haciendo También es importante Eres una parte fundamental en el cuerpo de Cristo Todo lo que hagamos en nuestra vida Lo debemos de hacer con alegría Agradecidos con Dios De esta manera podremos estar agradando a Dios Y seremos llamados Verdaderos Adoradores Por el momento esto ha sido todo Me gustaría saber lo que piensas Lo que opinas acerca de este tema Y que lo dejaras aquí abajo en los comentarios No olvides suscribirte a este canal Si aún no lo has hecho Y compartir este video con tus amigos O con quien tú quieras Te invito a que me sigas en mis redes sociales En Instagram me encuentras como YoSoyJogavi En Twitter me encuentras como Jogavi En Facebook me encuentras también como Jogavi Y aquí en YouTube me encuentras en este canal YoSoyJogavi Y también en el otro canal que se llama Jogavi No olvides darle like a este video Y compartirlo con todos tus amigos O con quien tú quieras YoSoyJogavi Hasta la próxima Y bendiciones Al máximo YoSoyJogavi Y tú eres digno Y alabar y glorificar Pues tu vida entregaste Por nosotros Sánchez y la Cruz Siempre le cantaremos a mi Jesús Todos creyaremos de predicar Que eres el camino a vida y verdad ¡Gracias!